10 con 6 minutos y ya me acompaña en el estudio el responsable de este libro que se aprovechó de mostrar a quienes nos miran por instagram por facebook perdón a esta hora aquí está plan camelot de dauno totoro taulis destacadísimo periodista quien recibió entre otras cosas el premio josé martí en 1995 el premio latinoamericano de periodismo además de autor de una serie de libros como camino verde zln el ejército que salió de la selva zapatistas la cofradía blindada y ser de izquierda el libro de cuentos y relato al buscador de ciudades y el secreto de kaweskar los hombres que daban de beber a las mariposas la trilogía de novelas la sonrisa del caimán los tiempos de cama iguana y el caparazón de ukuma entre otros y ahora llega con este plan camelot que me contaba él y uno leyéndolo se da cuenta es un tremendo ejercicio de investigación derivado en novela cómo está muy bien muchas gracias bueno gracias por por venir al programa y la verdad que cuando yo vi este libro y en las novedades de editorial planeta me llamó mucho la atención porque claro nosotros acá con el equipo rayamos bastante con el documental de great hack este documental sobre el caso de cambridge analytics y de la del uso de facebook para es muy fácil hacer manipulación psicológica social ahora es muy fácil claro tratando de explicar lo que lo que lo que trata el documental no y de cómo se utilizó facebook y esa herramienta para hacer publicidad enfocada en aquellas personas que no tenían una decisión específica en las elecciones en sus distintos países tal cual eso para y claro cuando con eso en mente llega plan camelot y yo digo hoy qué interesante la bajada para que ustedes dicen dice chile será laboratorio de camelot elaborado plan de jf kennedy a su grupo de arto y su grupo de autorianos para intervenir los gobiernos y predecir los movimientos sociales en distintos países de un mundo dividido por la guerra fría un animático personaje bautizado por salvador allende como celoso guardián de los secretos de la patria ayudará un periodista mexicano a desentrañar la compleja trama de intervencionismo estadounidense cuyas redes cambiarán la cara del país y del continente hasta la actualidad entonces unimos las dos cosas desde la intervención que parte después del plan marshall en desde eeuu hacia el resto del mundo llegando hasta lo que hoy día conocemos como la manipulación de información a través de facebook hay un camino largo que tú te dedicaste a investigar y a contar en este en esta novela si es un camino largo lleno de lógica y al mismo tiempo muy desconocido ahora porque una novela y no una investigación periodística porque esto tiene mucho 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 investigación periodística el dato los datos duros llenan el libro todos los datos son reales ya eso es más inquietante todavía y todos los personajes son reales con la excepción de este celoso guardián de los secretos de la patria que es una construcción a partir de varios personajes y el periodista que bueno es absolutamente real por cuanto él lleva adelante la investigación que yo mismo lleve adelante para poder hacer el libro ese celoso guardián de los secretos de la patria es en la novela un hombre que hoy día diríamos que tiene aspergeros parte de eso y que trabaja en la biblioteca del congreso exactamente él trabaja en los años 60 en los archivos del congreso es un segundo asistente de archiveros en el congreso y tiene esta particularidad porque es un asperger funcional de altísimo nivel con una memoria prodigiosa y al que salvador allende cuando se da cuenta de esta situación de este muchacho le encarga que guarde todos aquellos documentos y actas secretas que son destinadas a la picadora de papeles ahora si bien este es el único personaje ficticio hay personajes a lo largo de la historia en el congreso que han hecho este trabajo y de hecho esto se vincula directamente con el origen la motivación del libro que partió hace ya bastantes años cuando me llamó por teléfono maría maluenda antes de morir bastante ya mayor y enferma yo la fui a ver y me dijo que ella había guardado con la ayuda de archiveros del congreso había guardado una cantidad importantísima de documentos de actas secretas de los años 60 y en particular de una comisión investigadora que ella integró el año 65 que investigó la penetración y las actividades ilegales de espionaje de agencias de inteligencia norteamericana en chile y ella no sabía qué hacer con estos documentos ya a estas alturas no podía hacer nada los había guardado durante décadas y me puso adelante una caja de cartón repleta de documentos descompaginados amarillos arrugados que se yo yo me comprometí con ella obviamente a hacer algo me los llevé traté de ordenarlos de entenderlos y era tan difícil tan complicado de entender además que yo no me manejaba con los nombres quiénes son estos diputados de los años 60 etcétera y lo guardé por mucho tiempo mucho más adelante hace cosa de tres años impactado con todo este asunto del la manipulación de la opinión y la manipulación de los deseos de las voluntades políticas de la gente a través de los de las redes sociales me hizo clic y dije yo algo de esto leí en esos documentos que me dejó maría maluenda y es extraño que haya leído eso en unos documentos de la década de los 60 estamos hablando 50 años atrás 50 años atrás y me di cuenta al empezar a investigar y al ir metiéndome en esto que terminó siendo una investigación periodística que yo le llamo a crochet porque era tan la cantidad de vinculaciones de puntos de encuentro de personajes que se cruzaban de instituciones y organizaciones que se cruzaban que me di cuenta que el origen el origen de todo esta manipulación que hoy vemos a través de la de las redes sociales estaba en un plan en un plan real ya que se llamó el plan camelot y de eso trata el libro bueno y el plan camelot lo que hace es buscar inicialmente a través de investigación académica desde la sociología poder medir un poco los estados de ánimos sociales en todo el mundo organizando los países como más o menos cercanos a tener crisis sociales para que de esa manera la lógica estratégica colonialista lamentablemente no hay otra manera de ponerlo se pueda expresar y pueda ser más eficiente tal cual la gran diferencia y esa es la evolución si tú quieres de los procesos de recabación de información de inteligencia es que en los años 60 y 70 y parte de los 80 estos eran cazadores no salían a cazar información mediante encuestas este mediante subagentes encubiertos buscaban y buscaban información información hoy eso se dio la vuelta ellos ya no tienen que salir a cazar sino que nosotros estamos cada uno de nosotros como individuos y por tanto por tanto expresando una voluntad social estamos entregando la información en tiempo real o sea toda la información que ellos tuvieron que trabajar buscar con centenares y miles de agentes repartidos por el mundo hoy se las entregamos gratuitamente en tiempo real con todos los dispositivos electrónicos con las tarjetas de crédito con nuestras compras con nuestras conversaciones telefónicas claro pero ahí finalmente como tú dices se da vuelta porque ahora no tienen que venir a nosotros nosotros lo entregamos pero también se da vuelta el relato a la mayoría de nosotros se nos olvida que internet como lo conocemos partió también también tiene una origen militar y claro y no es como oh utilizaron facebook para hacer esto sino más bien ah ese era el verdadero sentido internet fue desarrollado por una institución una agencia paraestatal norteamericana que tiene que ver con el departamento de defensa que se llama arpa y a su vez arpa que es un organismo vinculado a la departamento de defensa de los eeuu integra una gran corporación que muy poca gente conoce yo los invito a google a buscarla que se llama la corporación rand que es el verdadero think tank o cerebro detrás de todas las administraciones norteamericanas puesto que es permanente y cada vez que se acaba un gobierno por ejemplo los personajes centrales los más destacados los más brillantes pasan a integrar esta corporación rand ahí tenemos a colin powell ahí tenemos a henry kissinger y tenemos astronautas sociólogos psicólogos antropólogos este es realmente impresionante entonces sí efectivamente esto se desarrolló en un ambiente militar y nosotros creemos que es una herramienta de cohesión social creemos que es una herramienta que ha democratizado las comunicaciones bueno por un lado sí sí no este efectivamente sirve para intercambiar información el problema es cuál es la calidad de esa información y en qué burbuja a cada uno de nosotros vive respecto de cómo cómo nos estamos informando lo que tú decías es clave a modo de ejemplo lo pueden ver también en el documental de great hack este para ganar las elecciones donald trump en los eeuu no necesitaba convencer a la población norteamericana sino que a unos pocos miles en ohio y en florida a esos pocos miles que en definitiva eran dudosos que no tenían mucha idea de dónde votar y si acaso iban a votar inyectando miedo inyectando falsas noticias dirigidas personalizadas a esas personas pudieron hacerlo uno ir a votar y dos votar por por los delegados que luego votaron por trump entonces esto se maneja de esa manera no es dirigido hacia las mayorías pero para claro para saber a dónde tienes que dirigir tienes que saber quiénes son y la información respecto a eso y eso es básicamente claro lo que vemos en ese documental y como me decía da uno antes blanca me lo nos habla del origen que finalmente estamos viendo ahí estamos conversando con el periodista investigador y autor da un ototoro tauli sobre su libro plan camelot que está en librería una edición de planeta vamos a seguir conversando con él y vamos a ir a escuchar ahora a drexler con universos paralelos mi anhelo no está mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida ha vuelto a pasar mi anhelo volvió a tomar su propia decisión independiente de la mía qué le voy a hacer se trata de ti Venezuela y yo ya lo sabes opinamos diferente yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llévate del aire perfume de tu pelo no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos mi anhelo no está mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida ha vuelto a pasar mi anhelo volvió a tomar su propia decisión independiente de la mía qué le voy a hacer se trata de ti Venezuela y yo ya lo sabes opinamos diferente yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llévate del aire perfume de tu pelo no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos que colapso seguro que colapso cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad como un cuerpo flotando en soledad que hay que tu efecto gravitatorio deja girando un desordenatorio en mi universo equidistante donde mi amor en órbita cae caen las estrellas caen las leyes completas el cosmos perdido que busca tu huella de este lazo satélite al de esta fuerza universal voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante yo te quiero mi amor de manera inconstante y mi puesto va vigilante dévarez que hayarte del aire perfume de tu pelo dévarez que del aire perfume de tu pelo dévarez que del aire pese tome un petito coreano Llevarte del aire, el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Son las 10 con 20, nosotros estamos súper entretenidos conversando con Dauno Totoro Tauli, por supuesto, él es investigador, periodista premiado, autor de un montón de libros y el más reciente de ellos es Teplan Camelot, producto de una investigación de varios años y que es una novela, pero es una novela que está basada en hechos que son reales y que de alguna manera su ejercicio literario nos permite que el lector medio pueda ser mucho más amigable, la manera y claramente no es amigable el contenido porque es muy muy duro. ¿Por qué te pareció importante contar esta historia y novelarla? Mira, con la experiencia que tengo yo en periodismo de investigación sé que este tipo de temas, por ejemplo, llega a un público que ya está informado, esto llega a un público muy acotado, muy restringido, que por un lado viene a reforzar, digamos, sus teorías o sus pensamientos o que sencillamente encuentra absurdo que uno esté hablando de estas cosas. Pero el lector medio, el lector que no lee periodismo de investigación queda al margen de esta discusión. La novela te permite un abanico mucho más grande, por un lado. Este libro es un libro que es 100% novela, pero que contiene una investigación 100% periodística y real. Esa es la premisa. Ahora, también era importante, y ahí me di cuenta yo en la medida que desarrollaba el libro, que este es un homenaje al periodismo de investigación. Porque cuando yo estaba haciendo la investigación me di cuenta que era tan atractiva, era tan entretenida la forma en que este periodista, aparte de no saber absolutamente nada, encontrarse con estos documentos secretos de hace 50 años y empezar a construir, digamos, toda una historia, esa historia, ese proceso de investigación es lo que me motiva a hacer la novela. Bueno, y una de las cosas súper interesantes del libro, y que uno dice, bueno, estamos alucinando de este chauvinismo, de que todas las cosas parten en Chile, en este caso es real. Es real. O sea, Chile no solamente fue el laboratorio del sistema económico neoliberal, que es lo que nos resulta más evidente, sino también fue el laboratorio de este proceso de intervención informativa. Claro, Chile parece tener unas características, porque en el libro también se plantean en algunas reuniones de inteligencia, que hay un personaje, digamos, ahí que es real, es McCown, es el director de la CIA, y le pregunta, bastante indignado, digamos, al equipo de la agencia de inteligencia de la defensa, oye, ¿qué estamos comprando en Chile? Estamos invirtiendo una cantidad de dinero, una cantidad de agentes, que no entiendo qué es lo que estamos comprando en Chile, ¿no? ¿Por qué nos interesa ese lugar perdido en el sur? Ahora, los investigadores, este departamento gigantesco de sociología de la agencia de inteligencia de la defensa, argumentan que Chile tiene unas características muy especiales. Es un país pequeño, aislado, remoto, homogéneo, que permite evaluar con bastante precisión y rapidez cualquier influjo externo. Ahora, además tiene una característica que tú la pones ahí súper clara, y que cuando yo lo leí dije, además, esto es Chile, que tiene un poder muy concentrado, bueno, en los 60 ya era concentrado, hoy día ya es hiper concentrado, que es conservador, pero al mismo tiempo tiene un pueblo, una sociedad, que tiene una tendencia de mirar el mundo desde el punto de vista socialista. Chile es un país casi de manual. Si tú quieres hacer cualquier investigación en inteligencia, investigación social, y buscas un país que pueda ser como una especie de plataforma básica, que esté descrita con los tercios, con el poder, con la iglesia, con las fuerzas armadas, y sus características, es casi de manual. Entonces Chile se convierte en un laboratorio hiper, hiper, hiper conveniente para este tipo de investigación y también para comerciales. Acá en Chile circula una cantidad de marcas de automóviles chinos que no están en ningún lugar del mundo. Aquí vienen a probar sus productos, si hay aceptación, si no la hay, antes de decidirse a producir y exportar a Argentina o a Brasil o a México. Es muy importante este laboratorio al que nosotros llamamos Chile, ¿no? Y por eso el Plan Camelot, el primer lugar donde se aplicó fue acá. Lo interesante de todo esto es que aquí el plan se llamó Plan Camelot. Pero se llamó Plan Camelot a nivel global. Y aquí reprodujeron el nombre. Pero en Argentina, inmediatamente después, pocos meses después, se implementó lo que llamaron Plan Marginalidad. En México, perdón, en Colombia, el Plan Simpático, que eran todos parte de este plan. Pero aquí no se preocuparon de ponerle un nombre así como punta de lanza. No, aquí no hay que ser tan sutiles. Aquí no, vamos directo con el Plan Camelot. Ahora, ellos cometieron un error acá que finalmente, finalmente fue en beneficio del propio plan. Y es que fueron tan chavacanos. Fue tan directa la aproximación a este plan que fue denunciada. Fue descubierto y denunciado, lo cual generó la generación de esta comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Pero todo se zanjó con, por un lado, la pedida de disculpas por parte del Departamento de Estado y asegurar de que nunca más se iba a ejecutar un plan como este en Chile si es que no había autorización del Estado, del gobierno. Y se zanjó. Y la única medida así como fuerte y terrible fue declarar persona non grata a Hugo Nutini, que fue la gente que vino a mover este plan acá. Que vino a hablar con los académicos, con las universidades, a tratar de presentarlo. Exacto. Porque este no es un plan tipo CIA con agentes encubiertos que andan matando gente ni financiando, digamos, comprando espías. Este era un plan que estaba ejecutado por universidades norteamericanas a través de una agencia que se llama Soro, que es una agencia del Departamento de Defensa que hace investigación. Y la idea era que fueran las facultades de sociología a nivel chileno. Y ni siquiera la facultad, sino que los sociólogos que trabajaban en estas facultades, quienes aplicaran el plan en Chile, sin saber para quién estaban trabajando. Claro, y esa cuestión es bien inquietante y uno lo puede ver hoy día, luego, que es mucho más transparente y basa mucho especialmente en el espacio de las ciencias duras, pero también en las ciencias humanas, de quién te financia y para qué te financia. Exacto. Y claro, aquí la propuesta era muy tentadora. Lo interesante es ver cómo eso parte desde ahí con la misma lógica. La información es poder. La información permite manipular socialmente para que quienes están en el poder se mantengan en el poder y sean ellos los que administren. Yo le preguntaba recién a Dauno sobre qué pasa, por ejemplo, ahora con alguien como Donald Trump que llega al poder gracias a que existen estos mecanismos que permiten manipular y llegar a los indecisos, etcétera, pero que luego, una vez que está en el poder, parece desestimar este tipo de inteligencia moviéndose fuera de las lógicas del liderazgo y las maneras diplomáticas que ha tenido de actuar esa inteligencia. Bueno, y por eso es que Trump está a cada rato echando y echando y echando a gente del FBI, director del FBI, directores de la CIA, pero lo que a nosotros nos cuesta entender es que la política, la gran política, el gran cuadro, se despliega en términos históricos más largos. Aquí lo que se está, por lo que se está velando, es por la perpetuación o la prolongación en grandes periodos de la hegemonía norteamericana. Bueno, y por eso uno puede entender por qué, oh, justo ahora apareció esa llamada entre Trump y el presidente de Ucrania y es como, mira qué raro, ¿y quién habrá soltado eso? Y resulta que nosotros no estamos viendo la gran película, no estamos viendo el contexto grande porque no lo conocemos, no sabemos cuáles son los mecanismos de inteligencia que operan, pero aquí yo vuelvo un poco para atrás, que es súper importante y explica y nos da pistas sobre todo, no sé si explica, pero da pistas respecto de cómo esto funciona. Cuando todas estas instituciones académicas se dan cuenta que detrás de la iniciativa está la Universidad de Washington y saben, todos saben en ese momento que la Universidad de Washington depende del Ministerio de Defensa, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es cuando se encienden las alarmas, ¿no? Pero hoy nadie cuestiona, nadie cuestiona investigaciones locales en derechos humanos, gente de izquierda, qué sé yo, que esté financiada por la Conrad Adenauer, por la Fundación Rockefeller, por la Fundación Ford, la Fundación Ford apoya grandes proyectos en derechos humanos, en investigación, pero ¿quiénes son estos gallos? ¿Y cuáles son sus vinculaciones? Y uno puede encontrarse con los cruces en la Fundación Ford, Rockefeller, Conrad Adenauer y mil otras, y sus vinculaciones con la Corporación Rand. ¿Cómo sus directores están en la Corporación Rand? Entonces ahí está el gran cambio. Bueno, pero también ahí vemos también la academia entregada a quién puede sostener, ya que los Estados propios no sostienen las investigaciones, es una vuelta interesante. Ahora, una manera de defenderse de esto, por lo menos conocerlo, es tener nosotros también la información, y eso es lo que ofrece esta súper entretenida novela e inquietante investigación, ahí los cruces Plan Camelot de Dauno Totoro Taulis. Gracias muchas, Dauno, por venir esta mañana a hablar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Quedamos inquietos frente a todo esto que nos contaste. Son las 10.30, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más semáforo.